El pluralismo semántico de la jurisprudencia Es que el derecho es una ciencia propiciadora de la praxis existencial Para ser sincero, yo no sé precisamente lo que es la praxis existencial Pero me parece que vamos a pasarla bien esta noche Es un gran honor para mí acoger en la presidencia Los más destacados representantes del Poder Judicial Dominicano Celebramos esta noche el lanzamiento de un acto Que gracias a ustedes se volverá imprescindible Para el desenvolvimiento del derecho en República Dominicana Siguiendo los pasos de grandes juristas dominicanos Que en su momento colaboraron con su sede francesa Como lo fue en su momento el magistrado Reyes O'Pan Y otros destacados juristas Esta Asociación de los Amigos de la Cultura Jurídica Francesa Fundada en 1935 para el Desarrollo del Derecho Continental Ha florecido en más de 40 países Representando oportunidades de intercambio en todo el mundo Con una red de juristas muy activa En Francia la asociación fue una de las impulsoras del Código Civil actual Y ha contribuido al debate público y a la labor legislativa en muchos ámbitos Como el derecho de la propiedad El derecho de los contratos especiales Y muy recientemente está trabajando sobre las reformas de la responsabilidad civil A nivel internacional la asociación participa en los trabajos de la organización Para la organización del derecho mercantil en el Caribe Y también en el proyecto del Código de Comercio Europeo El honor de designarme padrino de esta ilustre institución Gracias por la confianza Estimado señor embajador de Francia y nuestro país Gracias por auspiciarnos Y por haber invitado en esta ocasión A los principales garantes del derecho dominicano Y a los pensadores Y a los reformadores de nuestro derecho Estimados invitados especiales Como lo han escuchado Henry Capitán Es una red internacional Que reúne a docentes Investigadores Jueces Magistrados Abogados Que colaboran Para la promoción y modernización del derecho En 55 países Que comparten Nuestra visión del derecho Y nuestros valores Henry Capitán Tiene como misión Aprovechar los conocimientos De todos los miembros Para el beneficio de la sociedad Henry Capitán Colabora con gobiernos Para modernizar el derecho y las leyes Que son las bases de nuestra asociación A fin de que puedan desarrollar vínculos Y juntos Crear nuevas carreras de derecho Reformar carreras existentes Música 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 Gracias por ver el video.